Es una categoría que es difícil que nos den el premio, por eso me ha extrañado, porque de alguna manera para mí marketing social es en favor de las personas, pero creo que en este momento trabajar por el medio ambiente, a pesar de que nosotros lo hemos hecho desde el punto de vista de nuestra línea de comunicación, que es mediterráneamente, el hecho de trabajar o dar un aviso de decir cuidado que el mar Mediterráneo necesita de nuestra atención y necesita de nuestro cuidado y dar visibilidad a la gente que ya lo está haciendo, creo que realmente a día de hoy trabaja en favor de la sociedad. Por un lado me ha sorprendido, pero por otro lado entiendo el premio porque pienso que es necesario que haya este tipo de campañas y me parece que ojalá estas campañas también inspiren a las personas y a las empresas en dar este paso adelante.